... Vamos a comienzar la sesión. Antes de nada, supongo que a mi nombre de toda la cooperación mando un abrazo de ánimo a Marito López que es el padre de esta cooperación que fue muy bien y que lo sufrió ayer y me imagino que todos nos sumamos a ellos y si os parece bien, damos comienzo a esta sesión. Gracias, señor secretario. Primer punto. Lectura y aprobación sobre el cede el abogador del acta de constitución del movimiento de fecha quinta del 6 de 2019 y estrógeno de la idea del día 28 del 6 de 2019. Sí. Sí, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente de la cooperación. Buenos días a todos y a todas. Dejadelo bien al público que nos acompaña hoy en el salón de pleno. Sumarnos en primer lugar a ese abrazo a Mayden. Sentimos mucho el incidente que ha pasado ayer y que deseamos una pronta, rápida recuperación. Pruevemente, señor presidente de la cooperación, en la página 13 del pleno extraordinario del día 13, también de junio, se recoge una intervención mía, como por favor, en la que solicitaba que hubiésemos una reunión para establecer el régimen de felicidad de los plenos. Y no se recoge que nuestra propuesta estaba sustanciada también en que los plenos pudiesen acometer por la tarde. Me gustaría que se recogiese esa solicitud y también que mantuviésemos esa reunión que usted prometió bien esta segunda plena. Muchas gracias. Genial. Se corrige con la recepción del señor Campos. Segundo punto, dar cuenta del informe de intervención relativo a facturas que se encuentran ascendientes de reconocimiento de la obligación correspondiente al segundo trimestre de 2019. Sí, se propone, bueno, dar cuenta del informe que emite intervención municipal de acuerdo con el artículo 10 de la ley 25-2013 de impulsos de facturas electrónicas y creación de registros contables de facturas en el sector público y ya audiencia de dar cuenta del informe de facturas que están pendientes del recumplimiento de la obligación. Tercer punto. Perdón, tercer punto. Proposición de la medida y la medida modificación en el propio estatuto del NACO, puesto que se ha incrementado donde 5 pasase. Estaríamos costos por don Raúl Carabacino Méndez, que haría el alcalde, por el Partido Socialista Javier Palacio Fernández, por el Partido Popular José Luis Román Sánchez, por Cilu Linares Antico Javier Luis Peñalver, por Linares I Juan Fernández Juan Fernández Gutiérrez, por Ciudadanos y por Izquierda Unida Izquierda Unida es el carmelo de aquella mantilla. Respecto al segundo factor de modificar el proyecto del instituto y luego nombrar los siguientes preparativos de la presentación del aislamiento de la Junta General del Consorcio Residuos Olvidos Humanos de Guadalajara por los siguientes concejales. Con Javier Peñalver Fernández por el Partido Socialista y suplente don Pedro Serrano Hermoso por el Partido Popular de Muñanza y Sara García suplente don Julio Román Sánchez por Ciudadanos titular don Pedro de Izquierda Anjo suplente don Rafael de Nacona por Cilu Linares don Francisco Javier Luis Peñalver y con el primer Juan Fernández Gutiérrez suplente con la Francia con Sánchez y por Izquierda Unida es don Carmelo García Martínez cuarto punto proposición de la alcaldía relativa a la designación de los miembros de los consejos locales así como la presidencia de los mismos en el anterior en el anterior imagino que todos estábamos conformes porque son propuestas hechas por los grupos en este lugar de puntos en el secretario si es la total designación de los grupos de diversos grupos municipales en los consejos locales de consumo es una amplia lectura que recito el consejo y como las designaciones están previstas pues son el consejo local de consumo consejo local de servicios y a veces consejo local de participación ciudadana consejo local de cultura consejo local de mediamiento de la nación territorial consejo local de mayores consejo local de deportes consejo local de tráfico consejo local de la mujer consejo local de camino rural la referencia de todo tiene aportada por el grupo la designación de los grupos si entendemos conformidad de todo lo que han sido propuestas hechas por cada otro grupo punto número 5 proposición de la alcaldía sobre designación de miembros de la cooperación con dedicación exclusiva y de iniciativa en el mundo corporativo por existencia de sesiones de los distintos órganos voy a entrar en la parte de los propuestas de acuerdo de acuerdo con el artículo 75 de la ley de base de régimen local desarrollado desde el punto de vista reglamentario por el artículo 13 del real de 3500 de 36 de reglamento de organización de funcionamiento de régimen jurídico se dice en la siguiente norma en relación con la protección de la asistencia de los señores concejales del decisión interno interno fundamentalmente la asignación por asistencia a 100 de 236 euros la sesión del siguiente máximo miembros de punta de obvio local de 167 concejales de delegación 58 sesiones segundo de acuerdo con el artículo 75 igualmente de la ley de base del régimen local se proponen los siguientes miembros corporativos con dedicación total o parcial dedicación total del alcalde del presidente don Raúl Carro Ciro Menéndez portavoz de gobierno es una teniente alcalde y concejal delegado de promoción patrimonio interior y cultura doña Ángel García primer teniente alcalde y concejal delegado de interior y función pública don Francisco Jair Luis y alber tercer teniente alcalde y concejal delegado de economía y de desarrollo económico empresa emprendimiento y universidad doña Noelia Justicia Jiménez concejal delegado de libertad social igualdad y diversidad doña Miriam Martínez Arellano y concejal delegado de servicios públicos e infraestructuras contratación administrativa y patrimonio don José López Con cargo con dedicación parcial los siguientes concejal delegado de protección civil emergencia movilidad e industria don Darío Moreno Rodríguez concejal delegado de medio ambiente de la centro editorial don Javier Hernández Tudío grupo municipal del partido socialista es el grupo municipal también va a designar portavoz del grupo municipal de Inárez primero don Juan Fernando de Gutiérrez y portavoz municipal del grupo de izquierda unido izquierda de unidad también lo refiero a Martín que la que se ha designado por tanto el portavoz del grupo municipal de Inárez primero bueno el portavoz municipal y el grupo municipal de Inárez retribución de la aportación total se toma como referencia la reproducción de la vicepresidencia de la legislación provincial de Jaén y ex la alcalde presidente 54.198 con 187 igualmente la portavoz presenta de Inárez de Inárez 40.054 concejal delegado de la sociedad de igualdad 38.1943 con 58 con igual retribución con contratación administrativa aplicación parcial con de la profesión civil 15.808 con 25 e igualmente el concejal delegado del medioambiente con misma reproducción con dejar de ensinar a ver por el grupo del 13.680 y el resto de concejales para la de la por el quinto grupo tercero tercero convence también de determinar las características de restricción del personal eventual del invento de Inárez que se propone el jefe de información de oficinas municipales 27.800 auxiliar del grupo municipales 21.006 con 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 la asignación 21 ay perdón y auxiliar del grupo Inárez primero y auxiliar del grupo de izquierda unida 13.768 con 72 por último también fijar la asignación de los grupos políticos durante el mandato corporativo para la subvención a los grupos que se fija en 6.900 fijo por grupo y 3.740 por concejal esta cantidad se realizará una reducción paulatina de la componente variable de la asignación de los grupos municipales para el ejercicio 2020 una reducción de un 10 y del 5% para 2021 manteniéndose hasta el final de mandato y la eficacia de este acuerdo se utiliza una vez que sea aprobada por el Centro de Ayuntamiento y aprobación de la modificación presupuestaria que fuera necesaria para ajustar el presupuesto prorrogado referido a los capítulos de retribución de cargos corporativos asistencia a sesiones y subvención a los grupos políticos cuyo expediente se llevará a cabo por la intervención municipal una vez adoptado el presidente de acuerdo una apreciación quería hacer solo para indicar que este expediente llega con fecha de ayer al departamento de intervención y dado que es necesario y está supeditado una serie de modificaciones de crédito pues hasta que no esté el expediente completo no se emitirá el informe por parte de intervención muchas gracias intervenciones empezamos con portavoz de izquierda unida Carmelo bueno nosotros desde izquierda unida en la propuesta veíamos que al final llevábamos razón cuando veíamos que este era un pacto de gobierno sin programa que seguimos sin conocer el programa de gobierno que se va a llevar a cabo y lo vemos reflejado en que vamos a pagar desde el ayuntamiento de Linares tres sueldos de alcaldes cuando realmente suponíamos que teníamos un alcalde solo pero visto lo visto queremos una explicación sobre eso gracias por Linares primero gracias señor alcalde buenos días señores concejales señoras concejalas público asistente desde aquí nuestra solidaridad con la señora Maite cuando salió a luz pública la composición del nuevo equipo de gobierno poca gente entendió las negociaciones llevadas a cabo por parte de los tres partidos que conforman el equipo de gobierno entre ellas yo no entendía que la segunda fuerza política más votada pasase a tener solo la segunda tenencia de alcaldía que la tercera fuerza más votada se hiciese con la alcaldía y que la cuarta fuerza más votada pasase a tener la primera tenencia de alcaldía aun así desde Linares primero como ustedes saben decidimos darles un voto de confianza en el pleno de investidura porque lo que nos mueve aquí es Linares sumar para solucionar la situación en la que se encuentra y ayudar en lo que podamos desde nuestra posición a revertir la situación como digo desesperante que tienen muchos de nuestros paisanos y paisanas eso sí vigilantes expectantes y por supuesto haciendo la oportuna oposición como no puede ser de otra manera a los pocos días de tomar posesión el nuevo equipo de gobierno ya decidieron algo de manera unilateral unilateral algo que no nos gustó nada por primera vez en la historia de la democracia la junta de gobierno local está compuesta solo por los tres partidos del pacto y no por todos los partidos que han conseguido representación en las urnas como ha venido sucediendo hasta ahora y ahora entendemos perfectamente esa negociación que se ha llevado a cabo por parte de los tres partidos que forman el equipo de gobierno entendemos el porqué de la cacicada de dejar fuera al resto de partidos en la junta de gobierno local ustedes son como Juan Palomo yo me lo guiso y yo me lo como ahora ya está todo mucho más claro y más después de ver la subida de sueldos que han tenido la primera y segunda tenencia de alcaldía que se equiparan al salario del alcalde es decir como han dicho por aquí vamos a pagar a tres alcaldes en Linares y considero un auténtico escándalo esta situación en eso consistió la negociación ese era el acuerdo programático esto que está pasando aquí hoy en una ciudad como Linares con la situación dramática en la que nos encontramos con una de las mayores tasas de desempleo del país con la subida de sueldos en 14.000 euros más de lo que cobraba antes cada uno de los tenientes de alcalde es una auténtica vergüenza señor bris recuerdo las veces que dijo usted que su partido venía a la política para cambiarla para transformarla que no iban a vivir de ella pues no es eso lo que van a hacer ya que los tres componentes de su partido en este ayuntamiento se han liberado usted con un sueldo igual exactamente igual al del señor alcalde de esta ciudad eso sí le han bajado el sueldo con relación a la anterior legislatura al personal auxiliar de los grupos políticos esa es su forma de dar trabajo bajar el sueldo a los trabajadores y subírselo a usted señora Isaac ¿en qué ha consistido su sacrificio en la negociación? se llenó la boca diciendo que se había sacrificado por Linares el señor alcalde incluso dijo el día del pleno de investidura que le agradecía enormemente el esfuerzo realizado la generosidad demostrada durante la negociación usted no es alcaldesa de Linares pero cobra como si lo fuera eso sí con menos responsabilidades por cierto también va a sumar el sueldo que tendrá en diputación enhorabuena ¿de qué sacrificio hablaba usted? ustedes ya no son el tripartito se han convertido a partir de hoy en el trieurito porque les voy a contar en qué ha consistido esa negociación ya que no he escuchado las cantidades que ustedes van a cobrar en el anterior equipo de gobierno había cinco liberados en este hay ocho se han subido el sueldo y encima se han bajado se han minorado el trabajo mientras que en la anterior legislatura tenían que realizar 96 sesiones asistencia en esta se la bajan a 89 en la anterior los concejales delegados tenían que acometer 72 asistencias en esta se la bajan a 67 eso sí los concejales no delegados el resto de los partidos que no conformamos el equipo de gobierno seguimos manteniendo las mismas 58 y ahora con los papeles en la mano yo les voy a explicar lo que considero un escándalo inmerecido para esta ciudad lo que van a cobrar los nuevos corporativos y lo que cobraban antes en la anterior legislatura el alcalde cobraba 53.605 euros en esta 54.138 con 87 en realidad esta cantidad tampoco es exacta porque el ayuntamiento de Linares tiene unos costos en seguridad social que suben esa cantidad a 71.000 euros el portavoz de gobierno segundo teniente del alcalde la señora Isaac cobrará también esos 54.138 coma 87 euros el primer teniente de alcalde el señor Briz 54.138 coma 87 es decir 164.416 con 61 euros nos van a costar los tres alcaldes que tenemos en la ciudad que con los gastos que le he dicho antes que tiene que asumir el ayuntamiento se ponen en un montante de 213.000 euros el tercer teniente de alcalde también se sube el sueldo 40.000 con 54 la concejada delegada de bienestar social igualdad y diversidad 31.942 con 58 el concejal delegado de contratación administrativa patrimonio servicios públicos e infraestructura urbana 31.942 con 58 el concejal delegado de contratación administrativa patrimonio perdón de protección civil emergencia movilidad e industria 15.808 porque está de manera parcial el concejal delegado de medio ambiente 15.808 el concejal del grupo del PSOE los dos concejales que pongan de manera parcial 13.683 y los auxiliares del PSOE PP Cilus Cilus Linares y Ciudadanos 21.006 y los auxiliares de grupos políticos Izquierda Unida y Linares primero 13.768 lo que han hecho aquí ha sido subirse la parte política y bajar al resto la parte política del equipo de gobierno y bajarnoslo a los demás es decir que para poder cobrar ustedes más han recortado también la asignación a los grupos municipales no solamente de ahí sino que recortan también como entendido dijeron el otro día recortan en feria ustedes están diciéndole a la gente que recortan en la feria porque no hay dinero no es cierto había dinero de sobra como así se demostró se constató en una reunión mantenida con los jefes y jefas de los distintos departamentos de las áreas financieras del ayuntamiento de Linares con el anterior alcalde el anterior concejal de festejo y el anterior concejal a la que les habla y eso está grabado ahora dicen que no hay dinero claro es que así es imposible es totalmente imposible si lo destinan a subirse el sueldo de esta manera tan desproporcionada en una ciudad como Linares que vamos a pagar tres sueldos de tres alcaldes luego hay un informe de secretaría por aquí que dice que no costa certificación de asistencia de crédito así lo ha dicho la parte de intervención y además dice que no se pueden adquirir compromisos de gasto por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gasto siendo nulos de pleno derecho los acuerdos que infrinjan la expresada norma sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar en la anterior legislatura tanto Silus entonces Silu ahora y el PP votaron en contra porque no estaban de acuerdo la señora Isaac en concreto porque decía que la proporcionalidad empleada a la hora de administrar esas asignaciones no era la correcta ahora señora Isaac usted ha salido ganando con esa proporcionalidad no solamente en números deliberados sino también en cantidades como se ha podido comprobar yo le voy a pedir que si ustedes son tan sensibles y quieren tanto al pueblo de Linares vuelvan otra vez a cobrar lo que se cobraba antes se lo pido encarecidamente creo que el pueblo de Linares se lo va a agradecer por lo menos ni siquiera porque haya una cierta sensibilidad a la situación que tenemos actualmente señor Caro nosotros no queremos entrar en polémica queremos hacer una oposición constructiva queremos sumar y aportar lo que sabemos pero es que así es imposible espero que bajen ustedes el pie del acelerador y sean un poco más dialogantes sobre todo con respeto a los ciudadanos y ciudadanas que votaron otras opciones políticas y que están representados en este pleno por el resto de partidos que no son del equipo de gobierno hagan las cosas de otra manera o se aventuran en tiempos muy difíciles y sinceramente esta ciudad no se lo merece muchas gracias muchas gracias señora Cruz por el grupo político PSOE muchas gracias señor presidente me ha parecido escuchar de parte de la intervención que no hay informe favorable a intervención con lo cual le hago la pregunta directa al secretario si esto se va a poder votar muy bien pues yo a colación de lo que han dicho los intervinientes de los partidos políticos anteriores me sorprende lo primero que Linares primero no entienda no entienda este pacto cuando votó a favor del pacto de investidura de estos tres partidos políticos que hoy fiel reflejo de lo que habían pactado no tienen pactado ningún tipo de programa ni ningún tipo de decisión sobre el futuro de la ciudad lo único que han pactado por si algún linarense no lo sabía han sido la vergüenza y el saqueo institucional que van a realizar la transparencia y el contar con todos que prometía el señor alcalde en su intervención de investidura al final pues se ha convertido en un pacto de tres a tres se han hecho a tres sin contar ni ser oídos los portavoces de los distintos partidos políticos que estamos aquí representados entre ellos el partido socialista que fue el partido más votado en las pasadas elecciones del 26 de mayo el pacto no trata solo y exclusivamente de meterle dinero en los bolsillos a los señores concejales y al señor alcalde trata de sacar de los bolsillos de los linarenses este dinero ahora entendemos algunas cuestiones ahora entendemos por qué algunos partidos políticos ni siquiera quisieron sentarse con el partido socialista para intentar un pacto porque sabían fehacientemente que el PSOE nunca iba a entrar en este juego los tres alcaldes dos que intentan mandar y tres que cobran nos cuestan a los linarenses 162.000 euros este bastón que agarran que agarran aquí los tres cuesta 162.000 euros 54.000 euros por barba eso sí al 91% por si hay que cobrar de otro sitio no cogen su dedicación exclusiva al 100% vaya a ser que perdamos dinero de otro sitio y tendremos que facturar por otro sitio como está Linares ¿alguien sabe quién cobra ese salario? aquí en la ciudad ¿conocen ustedes mucha gente que cobre ese salario los del no a la SMI a la subida del SMI los del no a los 900 euros PP y Ciudadanos se ponen un sueldo de 4.500 euros aprovechando que están aquí los componentes de la plataforma linarenses en defensa de las pensiones los del no a la subida de las pensiones suben el gasto en liberaciones un 170% los del no a las pensiones ¿alguien creía de verdad que la candidata Issa siendo la segunda perdedora de las elecciones lo hacía por Linares? daba un paso atrás por Linares sus 54.000 euros denotan que no el equipo de gobierno va a costar Linares 300.000 euros el alcalde y sus tenientes alcalde 200.000 eso es lo que necesita Linares esa es la primera medida que se pone encima de la mesa de este tripartito ciudadanos 94.000 euros con sus dos liberaciones usted de verdad como tercer candidato perdedor en estas pasadas elecciones para ceder a la alcaldía ha tenido que entrar en este juego en este chantaje en este saqueo de verdad usted se ha prestado a esto 12 personas liberadas en el ayuntamiento de Linares el máximo no se permiten más si no cualquiera sabe el máximo por ley de personas liberadas en el ayuntamiento de Linares son 12 han liberado a 12 frente a las 4 que se liberaron en 2015 las 12 liberaciones las 12 personas liberadas a Linares les cuesta 352.000 euros más del 70% que en 2015 más gastos sociales el Partido Popular Ángeles podría haberse ido a diputación y cobrar su dedicación exclusiva en diputación como en 2018 con 51.300 euros pero prefiere que esos 54.000 euros salgan de los bolsillos de los linarenses rechaza o eso espero porque si no cobraría usted más que el presidente del gobierno rechaza la dedicación exclusiva de diputación y espero que así sea no las comisiones ni la asistencia y se queda con el dinero de los linarenses 54.000 euros ahora tiene el PP 101.000 euros en liberados 101.000 ya no le molesta el trato en este pleno donde se están aprobando las dedicaciones exclusivas pero del 2015 la señora Ángeles decía que le gustaría que costara en acta su malestar por el trato discriminatorio que ha recibido el grupo de concejales del PP puesto que se escapa a la proporcionalidad racionalidad y el sentido común este pacto es proporcional usted tiene cinco concejales nosotros ocho este pacto es racional tiene sentido común el PP con sus ocho concejales y leo literalmente su intervención la propuesta le asigna una persona liberada a nosotros 0.46 ni media y usted se quejaba ahora le parece proporcional en esa en esa en esa sesión donde aquí claro como no no estaban en el pespunte pues se decían barbaridades se decían barbaridades que ahora son barbaridades antes parecía que tenían sentido se decía la señora Isabel en aquel acta dicho esto su grupo va a votar en contra de esta propuesta esta propuesta era liberar a cuatro personas aun estando de acuerdo en el grosso de la misma puesto que entiende que el Partido Popular debería de haber recibido mejor trato atendiendo a como ha dicho anteriormente la racionalidad y la proporcionalidad y que sus ocho concejales deberían de tener dos personas liberadas los ocho concejales del Partido Popular valen más que los ocho concejales del PSOE si usted con ocho concejales en el Partido Popular en la oposición pedía dos liberados al Partido Socialista con los mismos concejales le pertenece ni medio ahora ya han liberado a Roldán y a a Dani Moreno vamos el premio gordo treinta y dos mil euros ¿saben usted de alguien que cobre treinta y dos mil euros? usted no me responda que usted de salario me parece que no sabe no asienta con la cabeza que yo creo que usted de salario no sabe no sabe también en 2015 mala educación es conforme está Linares ponerse cincuenta y cuatro mil euros de salario también en el 2015 hablaba el Partido Popular de rebajar las subvenciones a los partidos literalmente sería algo bueno y leo textualmente la intervención de Ángela Isaac que todos los grupos incluyendo al PP estuviéramos de acuerdo en la rebaja de las subvenciones por último añadió que quería que costara en acta que para su grupo político el número de liberaciones de este ayuntamiento en función de su población y de la actividad que tenía era razonable y pedía esa rebaja así mismo la señora Isaac decía que no sabe en base a qué pacto o amiguismo el Partido Socialista ha decidido darle a Izquierda Unida lo que entendía que merecía su lealtad en esa sesión a Izquierda Unida con cuatro concejales se le dio un liberado la acaban de dar a ustedes a CILUS con tres concejales tres con lo cual creo creo que esto de que estos son mis principios y si no tengo otros a ustedes se les va de las manos tanto acercarse a Ciudadanos parece que se les está pegando lo de la veleta espero que a Ciudadanos no se les pegue las prácticas que tiene el PP o que ha tenido en algunos ayuntamientos CILUS la extra de Navidad el cuarto el colaborador necesario de este pacto los tres liberados y un secretario de grupo 101.000 euros vale esa bancada de tres concejales a Linares tres concejales 101.000 euros más 21.000 euros de su secretario 122.000 euros más 20.000 euros de subvención del grupo 142.000 euros ¿le parece grave señor Brie? 142.000 euros ¿le parece grave? en la pasada sesión del 2015 en el pasado en la pasada sesión del 2015 el señor Javier Brie decía literalmente que consideraba muy grave la subvención a los grupos municipales y que no entendía que a su grupo le correspondieran más de 20.000 euros le correspondían 25.000 ¿le parece ahora grave que le correspondan 142.000? si 25.000 ¿le parecía grave? si le parecía que 185.000 euros entre todos los grupos políticos era una barbaridad ahora mismo los grupos políticos se llevan 247.000 euros en subvención pedía que el 55% de esa subvención ¿vale? se liberase y así con 100.000 euros hacer un plan especial de empleo municipal ¿le parece a usted que nos recortemos ese 55% ahora y hagamos un plan especial de empleo de 135.000 euros? ahora no ahora es como es mi dinero ahora no decían que en aquella en aquella sesión decía Zilu que no iban a aceptar la subvención de 25.000 euros ¿la van a aceptar ahora? ¿la van a aceptar? decían que si por supuesto si esto no se acepta su grupo acatará la decisión la acató se quedó la subvención por si alguien no lo sabe pero internamente no aceptará esa subvención y en cuanto el señor intervicto pueda reunirse con Zilus se verá la forma de plasmar esta cuestión de acuerdo de ley usted aceptó la subvención ahora mismo su grupo ha pasado de 25.000 euros a 142.000 ya no le parece a usted una barbaridad no haga con la cabeza así le doy los datos su grupo ahora mismo tiene o sea el cuarto partido más votado en Linares su partido en estos momentos tiene 101.890 euros en liberado esa bancada cuesta 101.000 euros a los linarenses 14.380 euros como grupo político más 21.006 euros de su secretario eso sí para sacar el dinero de su secretario y para subirse a los sueldos han tenido que bajar la retribución a los trabajadores de los grupos 4.000 euros un 20% nosotros como partido no aspiramos a liberado nosotros lo dijimos en campaña a todos los colectivos y a toda la ciudadanía de Linares los ocho de esta bancada tenemos nuestros puestos de trabajo nosotros no venimos a la política por dinero ustedes a partir de hoy no pueden decir lo mismo no deberían de decir lo mismo lo dirán porque aquí parece ser que la mentira dicha muchas veces intenta volverla verdad pero creemos desde el partido socialista que debe existir la racionalidad y la proporcionalidad nosotros no queremos ser el suelo si a nosotros con ocho concejales nos corresponden 0,46 liberados queremos ser el máximo con lo cual al PP le correspondería un cuarto de liberado a Ciudadanos lo mismo a CILU una quinta parte de la liberación y a Linares I Izquierda Unida una décima parte total 1,5 de liberados yo lo llamo liberados porque dedicación exclusiva lo que hace es que la gente entienda que hay una dedicación que se le va a pagar un sueldo desde el ayuntamiento son liberaciones de su puesto de trabajo o eso deberían de ser cuando se hacen efectivas dedicación exclusiva se libera a la gente de sus puestos de trabajo para que tengan una dedicación en el ayuntamiento esto no son liberaciones esto son colocaciones a dedo y a la carta último el estilo del gobierno municipal este va a ser no hablan con nadie bajan el salario a los trabajadores un 20% 4.000 euros a cada trabajador le han quitado 4.000 euros y buscarle al de CILU su secretario de grupo un secretario de grupo que ya nos comentará que va a hacer contra el liberado ¿a quién le tiene que dar cuenta? ¿necesita un secretario de grupo o entra dentro del pacto económico que tienen ustedes? esperemos que cuando este gobierno se ponga en marcha no apliquen las medidas que suponemos todos que van a aplicar porque aquí es muy bonito parecer que no somos pero somos esto es un partido de derecha un tripartito de derecha y esperemos que no precaricen las condiciones de trabajo de los funcionarios del personal laboral y que no apliquen su política retrógrada en este sentido por eso por supuesto el PSOE va a votar en contra pero no va a votar en contra por el PSOE va a votar en contra por el saqueo que se le está haciendo a las ciudades linares gracias muchas gracias y a los posibles espectadores que nos vean desde sus casas bueno la verdad es que esto se se veía a venir no existe pleno de constitución en un ayuntamiento que se precie que no venga cargado con medias palabras tergiversaciones manipulaciones es decir de un texto una parte sí y otra no en definitiva generar el debate siempre saludable y les agradezco en primer lugar a todos los portavoces el tono educado sosegado y las aportaciones aunque sean críticas que han hecho a este gobierno pero tengo que ir contestándoles a todos y cada uno de ustedes las afirmaciones que han hecho en primer lugar me voy a referir concretamente a Izquierda Unida ¿verdad? voy a ver si encuentro Izquierda Unida ha dicho que querían conocer el pacto el pacto señor portavoz de Izquierda Unida señor Gajera es Linares lo hemos dicho hasta la extenuación R el resurgir de Linares sacar a Linares de donde está señora Cruz cobrar no es una vergüenza cobrar es una dignidad por un trabajo y el trabajo que este nuevo equipo de gobierno viene a hacer es un trabajo digno nada vergonzante justificado atendiendo al tiempo que se le dedica a esta ciudad las dimensiones de hechas arreglo a ley arreglo a ley y créame que muy reflexionado muy meditado muy ecuánime y atendiendo a principios de justicia y de igualdad porque ya me voy a referir al partido socialista aquí hay un nuevo periodo hay un nuevo tiempo hay un nuevo gobierno hay un triunvirato un gobierno de iguales de iguales para trabajar por y para Linares eso es lo que ha conseguido unirnos a distintas filosofías a distintas maneras de pensar a distintas ideologías todo y exclusivamente tendente a propiciar la felicidad el bienestar de los linarenser el resurgir de esta ciudad hacerla más competitiva recuperar el esplendor que nunca debió perder tutelado siempre en los últimos 20 años por las manos del partido socialista que ha cobrado lo mismo que este grupo de gobierno que se presenta hoy ahora después se lo explicaré todo con datos y con papeles señor Campos no me distraiga usted por favor exactamente lo mismo ni un euro más de lo que se viene cobrando al menos en la última década y ahora se lo explicaré con papeles ¿verdad? ni un euro más no va a costar a las arcas municipales ni un euro más de lo que viene costando al menos en la última década ¿verdad? y además será la hora más barata que pagará la ciudad de Linares a este gobierno porque si algo tiene el trabajo es la rentabilidad y ya sabemos lo caros según ustedes que ha costado esta corporación en años anteriores y los pocos resultados que ha dado y a las pruebas me remito como está la ciudad de Linares fruto de las políticas que el partido socialista ha desarrollado en esta ciudad en los últimos 20 años eso es una obviedad no lo tiene que decir esta humilde portavoz lo dice todo el pueblo como está Linares y ustedes por el mismo importe económico que yo le voy a demostrar ¿eh? no han conseguido resultados al menos denos la duda denos la duda de que nosotros por el mismo importe sí que vamos a conseguir resultados existe un programa se sabe lo que hay que hacer una hoja de ruta las bases están puestas y ahora lo que esperamos es que nos dejen trabajar eso es lo que esperamos que nos dejen trabajar que no nos pongan palos a la rueda como les decía somos un gobierno nuevo que viene a construir no a destruir venimos a cuidar de los ciudadanos con responsabilidad les voy a explicar me he traído un documento que es un histórico de liberaciones y asistencia a concejales en el ayuntamiento de Linares desde 1995 hasta el 2015 ¿vale? que en realidad 2016 en árate de la rigurosidad por ejemplo mire usted en el año durante el 2016 tal y como explica la RPT del 2017 este ayuntamiento gastaba en liberaciones y cargos de confianza 236.191 con 15 euros tengo aquí el documento a disposición de cualquier ciudadano que lo quiera comprobar aquí está 2017 2016 que salió en el 2017 236.191 con 15 euros en el 2011 otra corporación anterior por cierto señores socialistas en esta corporación 2011 al Partido Popular no le dieron ni un solo liberado está aquí ni un solo liberado al Partido Popular no les cuento porque ya el debate sería larguísimo el trato que ha recibido el Partido Popular por parte del Partido Socialista en esta última legislatura hemos sido los únicos concejales que no hemos cobrado algunos meses que nos trataron mal en la proporcionalidad y que obviaron todas nuestras recomendaciones y sugerencias que se hicieron en estos cuatro años en estos cuatro años de forma muy justa muy ecuánime y muy bien argumentada por parte del Partido Popular pues mire en esta corporación en la que el Partido Popular no tenía ni una sola liberación costó en cargos políticos 236.191 con 15 euros o sea idéntica partida no ha subido desde el 2011 y estamos en el 2019 lo que yo hablaba casi una década pero nos podemos remontar un poquito más atrás en el 2007 otra corporación ¿verdad? esta partida tenía un montante de 203.841 es verdad que aquí tenía un poquito menos pero también es óbice recordar que en esta época España y los ayuntamientos estábamos inmersos en una crisis brutal y como consecuencia de esta crisis se redujo un poquito la partida y así podremos ir hablando hasta por ejemplo en el 2003 donde estaban liberados el alcalde y dos tenientes de alcalde por aproximadamente el mismo importe en el año 1999 donde también estaba liberado el alcalde y dos tenientes de alcalde por aproximadamente 120.000 euros en definitiva prácticamente lo mismo en años donde la recuperación parece ser que viene ya desde hace unos meses y España afortunadamente ni los ayuntamientos ya están en la situación tan calamitosa como se ha estado en el pasado este nuevo gobierno legítimamente constituido y no es triurito ni trifachito es un gobierno legal digno que lo propicia la democracia que nos argumenta y que nos da valor es más nos enarbola nos hace ser más generosos trabajar más cuantos más palos intenten ustedes poner a la verdad más fuerza nos dan créanme cuanto más intenten ustedes confundir más fuerza nos dan porque estamos asistidos de razones y lo demostramos con números lo demostramos con papeles por eso como les decía este gobierno este gobierno es el que más barato le va a salir a los linarenses porque la partida es la misma y la capacidad de trabajo no no se reía señor Campos no me haga usted no me haga usted que le recuerde no me haga usted que le recuerde grandes monumentos que ha cobrado usted en algunos sitios porque con trabajar hay derecho a cobrar pero hay también otro derecho que es a rendir es rendir trabajar cobrar lo siguiente sería esclavitud y lo siguiente rendir por ahí nos podrán juzgar hoy en día es demasiado pronto pero como ya algunos ciclos se han terminado ¿verdad? yo le voy a recordar a usted cómo cobrar trabajar a veces no es rendir se lo voy a demostrar a usted con algo que no es mío desde un periódico en el que decía que usted como diputado regional que cobraba era de los que menos rendía consejos vendo que para mí no tengo lo mismo que el tripartito que lo han hecho en Jaén gobernado por un alcalde socialista y por cierto donde todos todos están liberados menos tres que uno cobra por el senado y dos por la diputación consejos vendo que para mí no tengo por favor déjennos trabajar venimos empapados de ideas de determinación de ilusión estamos comprometidos con la ciudadanía queremos mejorar la vida de nuestros ciudadanos denos el tiempo suficiente para poderlo demostrar ya se nota ya se intuye no hemos hablado del pasado con nadie nadie podrá decir que hemos sacado notas enfangando la vida pública porque queríamos empezar con buenas maneras y que lo malo del pasado que todos sabemos lo que ha sido quedara relegado y que aquí se empezara un nuevo tiempo pues cargado de aportaciones de predisposición al bien de mejorar la vida de nuestra gente que como efectivamente se ha dicho ya que antes lo han pasado muy mal y lo siguen pasando vamos a trabajar de verdad vamos a trabajar de verdad vamos a decir lo que tengamos que decir pero vamos a hacer aportaciones sensatas documentadas empapadas de sentido común y de predisposición al bien porque si no volveremos a caer en el bucle en el bucle perdón de la descalificación del y tú más miren traigo preparado un dosier un dosier de prensa en el que claro como ya se están se han constituido prácticamente pocos faltarán por constituir más de los 8.000 ayuntamientos que hay en España ¿verdad? y he tenido a bien por si hacía falta sacar pues titulares de periódicos de toda España y de Andalucía que recientemente tenemos por ejemplo la ciudad hermana de Úbeda donde su alcaldesa socialista se ha subido en un veintitanto por ciento o el alcalde de Sevilla donde también otro tanto pero no no venimos a eso señores del partido socialista no venimos a eso venimos a no incrementar los gastos políticos a esta administración a este ayuntamiento que los ciudadanos no tengan que pagar más a dar mejores servicios como mínimo déjeme que le diga a intentarlo a intentarlo dar mejores servicios propiciar el resurgir de Linares estamos convencidos de que estamos preparados y capacitados somos un grupo que somos tres pero le hemos dicho desde el primer momento que somos uno somos uno con una sola unión que se llama Linares no intenten confrontarnos ni echarnos a pelear unos a otros porque no lo van a conseguir de verdad somos uno esto de los títulos primero, segundo, tercero es una tontería aquí somos uno y lo vamos a hacer con lealtad a Linares y con predisposición a los ciudadanos tenemos derecho a hacerlo la democracia no lo permite y estamos con vocación devoción y tesón empeñados en conseguirlo por eso como les decía pedimos como mínimo los 100 días de confianza que se le da a cualquier gobierno reafirmar que este nuevo gobierno no va a costar ni un euro más a las arcas municipales no va a costar ni un euro más a las arcas municipales somos el equipo de gobierno que más barato por horas le va a salir a esta ciudad porque señor Campos no me mire así que su cara le delata yo llevo cuatro años en esta corporación yo la anterior bueno yo y algunos de mis compañeros les prometo ciudadanos que han sido muchos días y muchos meses los que hemos estado en el ayuntamiento y por allí incluidos liberados no aparecía nadie por no nombrar a personas dos no voy a decir nombres no me parece ético y estético y últimamente en los últimos meses donde el partido socialista abandonó el barco y dejó tirado un grupo de personas voluntariosas entre las que nos encontraban me encontraba yo pues hicimos el esfuerzo de intentar reconducir la nave para que no se fuera a la deriva con muchísima hora muchísimo tesón que ojalá ojalá hubiera funcionado así el ayuntamiento los 20 años que nos han precedido porque el partido socialista nunca le interesó ni trabajar ni apostar pero como ustedes han dicho sí que estaban muy interesados en cobrar la ley como le decía antes no lo permite así se está haciendo en otros ayuntamientos de la misma y menor envergadura traigo también un dosier de lo que cuestan otras corporaciones de la provincia de Jaén así como las retribuciones de sus ilustres alcaldes se sorprenderían no sé si desagradable o gratamente como alcaldes de municipios de mil y pico habitantes o de siete mil habitantes cobran lo mismo que el alcalde de Linares tienen partidas muy parecidas al de Linares siendo Linares la segunda ciudad en número de habitantes e importancia de la provincia no vamos a embarrar el campo de juego vamos a jugar con con transparencia ustedes han conocido estas retribuciones porque se han publicado en el portal de transparencia y ustedes han traído la documentación perfectamente explicada en el dosier en la documentación que le hemos aportado en otras ocasiones el partido socialista no lo ha hecho así luego había otras cosas bien intencionadas yo no voy a decir malintencionadas bien intencionadas que no nos llevaban a saber a conocer cuánto de verdad estaban cobrando nuestros cargos públicos discúlpenme la afirmación pero como es cierta y nada más muchas gracias por su atención gracias señora portavoz iniciamos una nueva ronda por favor más corta que la de ahora en aras de no aburrir al público y sobre todo es verdad también que hay dos concejales de este ayuntamiento que tienen que marcharse para llegar a tomar posesión de sus cargos en diputación esto no va por el señor Grajera que ha sido escueto y conciso en su intervención por favor en las próximas intentemos ser un poco más conciso y eso no redunda en la claridad positiva de todo señor Grajera por favor muchas gracias señor alcalde señora Isar si usted quiere transparencia le pido que meta al grupo de la oposición en la junta de gobierno lo primero lo segundo que creerse uno mismo ser linares es muy peligroso y más cuando está cobrando 54.000 euros eso explíqueselo a la gente que no llega a final de mes a los camareros porque somos una ciudad donde casi todo el mundo trabaja en la hostelería y están trabajando 12 horas diarias por sueldos de 700 y 800 euros creemos eso que si si quieren trabajar de verdad por linares y quieren un gobierno en el que todo el mundo aporte ayude a la oposición y haga que estemos tanto en la junta de gobierno como que que también convoquen comisiones que no sean un cachondeo porque ir a comisiones de cinco minutos para y que empiecen y se empiecen cuando se cuando se quiera antes de estas convocas también es una vergüenza aparte de que necesitamos enterarnos también los miembros de la corporación de las cosas antes de antes de enterarnos por la prensa como pasó de las reuniones del señor Roldán con Linacua que que nos parece muy bien porque es su función como concejal que que se reúna pero pero lo suyo es que informe primero a la oposición y a y a los miembros de la corporación y después salga a la prensa a decirlo muchas gracias gracias señor Grajera señora Cruz gracias señor alcalde primero permítanme que le conteste al señor Perales porque parece que no ha entendido muy bien lo que he dicho o no ha escuchado bien lo que he dicho antes nosotros no nos movemos ni por el odio ni por el fanatismo estamos aquí para sumar y lo primero que he dicho es que se le dio el voto al equipo de gobierno porque creíamos que era lo más adecuado dada la situación que tenemos en la ciudad sumar no destruir construir eso es lo que hicimos nosotros pero por supuesto haciendo una buena oposición constructiva estando expectante vigilante como ha sucedido ahora señor Isaac usted se ha debido de pensar que todas las personas que estamos aquí somos tontas porque usted es la primera que dice que decimos medias verdades y manipulaciones dice que cobrar es una dignidad que el trabajo es digno por supuesto que trabajar es una dignidad que el trabajo es muy digno dígaselo usted a todas las personas que están aquí ahí hay un grupo que pidieron pensiones dignas y ustedes se las denegaron dígaselo usted a ellos dígaselo usted y mírele a los ojos diciéndoles que cobra 54.000 euros cuando algunos de aquí no llegan ni a mediados de mes no a últimos de mes sino a mediados de mes algunas palabras de verdad debería usted tener cuidado a la hora de decirla sobre todo cuando tenemos personas aquí que hombre tienen una cierta sensibilidad con estos temas y por supuesto mentir no me estimo porque mire usted este este informe es de secretaría y aquí dice claramente los 54.138 euros que van a cobrar los tres alcaldes ya lo ha dicho usted claro dejémonos de posiciones no si está claro no hay posiciones son tres alcaldes 54.138 con 8 que tampoco está bien que son 71.000 euros porque faltan los costes salariales señora Isaac mire usted es que no era digno cobrar 29.989 que cobraba esta que les habla cuando también era segunda teniente de alcalde y llevaba cuatro concejalías eso es lo que debería usted estar cobrando señora Isaac y se ha subido de golpe 25.000 euros de verdad eso es normal de verdad usted puede hacer eso en una ciudad como Linares quiero mucho a Linares Linares para mí es lo mejor me quedo en Linares se va al Parlamento Andalucía se viene se va al Gobierno se viene se va a Diputación se viene lleva usted desde el 95 diciendo que quiere mucho a Linares yo espero que rinda señora Isaac espero que esos 54.000 euros sirvan para rendir pero a veces es verdad que usted rinde porque en cuatro años no ha traído los 2.000 puestos de trabajo que usted dijo que iba a traer ahora tiene la posibilidad señora Isaac ahora porque las cuentas se las voy a pedir yo usted ya me conoce gracias señora Cruz muchas gracias señor presidente las intervenciones van a intentar ser más cortas que la de ahora como usted ha dicho que por recordarle que la de ahora era la de la señora Isaac pero es difícil he pluralizado y he dicho las de todos porque es difícil porque ha tocado todos los temas ella empezó la intervención diciendo que se veía venir y yo lo tengo clarísimo con ella claro que se veía venir ustedes han venido aquí a aguantar el chaparrón que nos den y mañana o dentro de cuatro años el pueblo de Linares se ha olvidado y seguimos haciendo lo que lo que estábamos haciendo habla de que decimos o como la intervención ha sido mía permítame que decimos medias verdades el idolacta literalmente textualmente que cobran lo mismo este informe de secretaría como ha dicho la concejala Cruz esto miente está diciendo que esto es una media verdad dice que ni un euro más le va a costar a la ciudad de Linares acaban de decir de intervención que hay una modificación presupuestaria porque intente no tomarnos por tonto a esta corporación inténtelo no le digo que lo vaya a conseguir pero intente no tomarnos por tonto dice que busca la felicidad de la ciudadanía ya le queda la felicidad de 58.000 linares la de 12 por lo visto ya la tienen el histórico de la existencia yo no sé cuál es el histórico de la existencia y no quiero verlo yo llevo aquí 20 días no he faltado a un pleno ni a una comisión y creo que del partido socialista ninguno las comisiones lástima que no sean públicas debería de verla la ciudad de Linares para que vean quién asiste a las comisiones ayer en un tema de mesa de negociación había más gente de la oposición que del gobierno había tres personas del equipo de gobierno y cinco de la oposición cinco estos son los que van a rendir los que van a trabajar los que hablan de el histórico de algunas cuestiones para justificar que se han puesto 54.000 euros eso sí ha embarra nosotros le daríamos los 100 días claro que y es más se los vamos a dar pero en este tema no si quiere que en este tema le demos los 100 días usted apruebe esto en el 101 días porque esto no se puede permitir habla que en 2017 que aquí no se va a gastar más que se gastaba 236.000 euros en las liberaciones y el personal de confianza el equipo de gobierno alcaldía 54.138 con 87 segundo teniente alcalde 54.138 con 87 primer teniente alcalde 54.138 con 87 lo saco de aquí tercer teniente alcalde 40.000 euros con 54 concejal de Cilu Miriam 31.942 concejal del PP Roldán 31.942 Dani Moreno concejal del PP por favor señor Perales lo hemos leído todo y se le dio tres veces podemos intentar acelerar por favor si estoy intentando señor presidente gracias que no nos deje por embustaros a la corporación y que no deje por tanto a la ciudadanía dice que costaba en 2017 236.000 euros todo y aquí el equipo de gobierno solo solo el equipo de gobierno le cuesta 297.920 euros a Linares donde no está la subida donde no está en que mentimos en que son medias verdades si son los números que sale de la propuesta algunos concejales como ustedes dicen que no cobraron no cobraron porque quisieron porque quisieron tener otro administrativo en su partido dicen que argumentan que en ayuntamientos de Jaén que se han subido que están todos liberados ciudadanía de Linares no vuelvan a votar más en la urna del ayuntamiento de Jaén no voten más en Jaén pero yo creo que ustedes votan en Linares porque somos muy de Linares pero ponemos ejemplos de todos metemos la pata es que hemos puesto hasta el ejemplo de Bailén donde gobiernan ustedes si es que pone el ejemplo de Bailén que se han subido el sueldo en Bailén si es que lo gobierna el PP es tremendo viendo las caras de algunos concejales y no quiero referirme a ninguno pero algunos concejales suyos de la Junta de Gobierno ni ellos se lo creen ni ellos se creen que esto esté pasando de verdad hay gente que está descompuesta en esta corporación yo no los voy a juzgar lo juzgará la ciudadanía nosotros no tenemos aquí que juzgar nosotros estamos informando informando a la ciudadanía que nos parece aberrante lo que se ha hecho aquí con los bolsillos de los linarenses porque recuerdo que este dinero y estas asignaciones no salen de vender patrimonio del Ayuntamiento sale del bolsillo de los linarenses con lo cual creemos que los 100 días somos capaces de dárselo pero no nos los pongan tan difícil no nos los pongan tan difícil no nos pongan tan difícil que no salga un concejal diciendo en una comisión delante de todos los sindicatos de la policía y todo diciendo que se carga la patrulla del botellón y al día siguiente salga mintiendo diciendo que eso no lo ha dicho que el que miente es el señor Dani Campos que había testigos no nos los pongan difícil y como en la cuestión de qué va a hacer con los 141.000 euros Cilo y con sus tres liberaciones que les cuesta al Ayuntamiento 100.000 euros y no ha contestado por alusiones pues entiendo que el que calla otorga Muchas gracias señora portavoz Sí, en primer lugar señora señora Cruz efectivamente usted cobraba 29.300 euros como liberada de Izquierda Unida que en primer lugar era de una compañera suya que luego lo recuperó usted y aunque luego usted fue gobierno en aquel pacto de gobierno se decidió que no se subieran luego usted no tenía una liberación de gobierno usted tenía una liberación perdóneme usted tenía una liberación como consecuencia cobraba el mismo importe que una liberación por su grupo municipal por el por Izquierda Unida eso es así señora Cruz eso es así bueno y en cuanto a las pensiones mire usted esto no viene a debate aquí pero sí que quiero trasladarle mi cariño y mi solidaridad a todos los pensionistas al colectivo que está aquí el único partido que ha garantizado por ley y siempre siempre ha subido las pensiones aquí no me corresponde posicionarme como mi partido pero lo voy a decir también porque usted lo ha traído a este debate ha sido el partido popular es el único partido que las garantizó por ley en el 2013 y hasta en época de mucha recesión económica y una crisis brutal y aplastante las subió poquito le hubiera gustado más siempre a los políticos nos gusta dar más pero al menos el gesto los grandes gestos se ven en detalles pequeños porque entonces se hacía un grandísimo esfuerzo créame que eso fue así y en cuanto a lo que el señor portavoz del partido socialista me habla me dice que tres tenientes de alcalde 54.000 euros mire usted yo le voy a leer la última composición la que tengo aquí la de la última corporación la del 2015 10 el señor alcalde 54.141 con 24 es verdad que ya lo hemos dicho antes primer teniente de alcalde 40.605 con 93 segundo retribución vicepresidente el de cultura otro liberado del partido socialista 37.000 el señor de tráfico por no decir nombres que no me parece de buena educación otro que era de tráfico 37.287 con 07 otro que este deportes 37.285 o sea ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 alcalde el PEP no tenía ninguno en definitiva todo esto ya hace lo mismo que este gobierno de verdad créanme si tenemos los dos eso es pues mire usted es el mismo importe porque lo que antes cogían el alcalde y cuatro tenientes de alcalde ahora lo coge el alcalde y dos tenientes de alcalde igual y créanme que yo a estos tenientes de alcalde los he visto poco los he visto muy poco en esta última corporación por el ayuntamiento de Linares por eso no solo es trabajar es un trabajo digno con una remuneración la que dice establece la ley acorde la ley de bases de régimen local acorde a los municipios de más de 50.000 habitantes usted sabe que eso es totalmente legal y me perdone la licencia que yo le he utilizado del ayuntamiento de Jaín porque es paradójico que ustedes digan eso que en un montón de municipios que los tengo aquí por no perder tiempo han hecho usted todo lo contrario de lo que están diciendo de lo que están diciendo aquí en definitiva hemos hecho lo que teníamos que hacer arreglo a la ley no va a costar ni un euro más a estas arcas municipales y vamos a dar un servicio extraordinario para recuperar a Linares de la situación calamitosa en la que la ha colocado el Partido Socialista muchas gracias muchas gracias señora portavoz no hay más intervenciones habíamos dicho que una última ronda pasamos a votar votos a favor si se puede se puede está condicionado el acuerdo por favor he dicho que no hay más intervenciones solamente una cuestión no hay más intervenciones señor alcalde yo nunca le he apagado el micrófono desde ahí en 20 años a nadie lo sé señor Fernández hemos dicho que no había más intervenciones y si le doy intervenciones a usted se lo tengo que dar a los demás así que por favor vamos a proceder a votar no me parece correcto lo que está haciendo porque dos personas vayan a cobrar su segundo sueldo a diputación las prisas que tiene usted es genial yo no tengo ninguna prisa yo no quiero polemizar señor Fernández era cuestión de orden señor Fernández por favor hemos dicho que era la última ¿sabemos si tenemos que votar esto? vamos a votar así el informe de intervención yo quiero que lo diga la interventora accidental si se puede firmar si se puede votar o no se puede votar el señor secretario ya ha dicho que si se puede votar y que es un voto condicionado este tipo de acuerdos que se inician al inicio de legislatura que obliga a la ley a adoptarlo en el plazo de 30 días y así se está haciendo cumplimiento al producirse unas variaciones porque es facultad de posibilidades que así lo permite la ley lo único que se dice es que tiene que quedar condicionado no tiene efectos jurídicos las retribuciones hasta tanto se lleve a cabo la modificación presupuestaria del capítulo 1 o sea tenemos un acuerdo se fija unas retribuciones ese acuerdo se pasará a la intervención y se hará la modificación del capítulo 1 para mover las partidas de un lado a otro por lo tanto esto no tendrá vigor hasta que no se produzca esa modificación de crédito pertinente ¿no? por supuesto de acuerdo hay una cuestión que quiero corregir que ha dicho y hay una cuestión lógicamente porque me afecta directamente yo no tengo ninguna liberación ni media ni completa como ha dicho el señor secretario se ha corregido se ha corregido ya pero se corrige en la mesa pero quiero que se corrija yo es que tengo mi trabajo entonces no necesito liberarme aquí se ha corregido se ha corregido eso se corrige que se sepa porque lo otro se había dicho votos a favor votos en contra votos en contra muchas gracias queda aprobada punto número 6 dictamen de la comisión de la comisión informativa de contratación administrativa y patrimonio relativo a la adjudicación del contrato de servicio para la prestación del servicio socioeducativo de las escuelas infantiles los arrayanes la paz y estación de almería sí la propuesta la propuesta de la comisión de 8 de julio tras una vez celebrado el proceso de elecciones y constitución de la nueva corporación definitiva finalizar este proceso que es adjudicar este contrato a esa sociedad cooperativa bajándolo el contrato de servicio público socioeducativo de la escuela infantil y titularidad municipal lo arrayan en la paz estación de almería de la interventa de linares el importe está perfectamente detallado en la propuesta el gasto 251.144,32 euros y notificar al adjudicatario formalizar el contrato y bueno ya está votos a favor votos a favor ah una intervención perdón muchas gracias señor presidente pues bueno desde el partido socialista quisiéramos hacer pues unas aportaciones que creo que mejoraría un poco lo que sería sobre todo el procedimiento y sobre todo cuando se tenga otra vez que iniciar este procedimiento pues que tengamos más indicadores que nos permitan poder diseñarlo de una mejor manera en principio lamentar un poco pues que entiendo que nos ha pasado un poco a todos que nos hayamos encontrado con un trabajo ya hecho con lo cual queda poco margen para corrección no obstante si quisiera expresarle la voluntad de ver y contar con su apoyo que en el pliego de condiciones concretamente en apartado 4.1 especifica que se debe realizar una auditoría anual a la empresa adjudicataria que dé lugar a un informe para poder establecer el claro cumplimiento del pliego de condiciones particularmente particularmente lo he estipulado en el artículo 24 donde se regulan los derechos y obligaciones recíprocas de la corporación y el adjudicatario yo propongo y espero que pueda ser aprobada que dicho informe se ha analizado entre los meses de marzo y abril con lo cual la auditoría se debería realizar anteriormente y que se ha analizado el resultado de este informe en la comisión de educación y como propuesta de mejora para mejorar el procedimiento creo que sería conveniente en pos de realizar una buena gestión de los servicios públicos y realizar una encuesta de satisfacción tanto a familias como a profesionales para poder identificar el trabajo bien hecho lo que son los puntos fuertes así como las posibles áreas de mejora me parece que es un aspecto a tener en cuenta que si ya tengo una empresa que está realizando el trabajo o tiene la concesión pues que de alguna forma el ayuntamiento debe tener información relativa a qué calidad o qué tipo de servicio está prestando y hasta el momento yo no considero o no he visto que haya ningún indicador que nos dé pie a poder pensar que tenemos información no lo he visto creo que también sería bueno que la empresa adjudicataria también evalúe al ayuntamiento para ver en qué medida y el grado de cumplimiento de las obligaciones que tiene el ayuntamiento con respecto a la empresa adjudicataria ¿Alguna proposición más? Buenos días a todos y a todas bueno desde Izquierda Unida también vamos más o menos en la línea consideramos necesario que se haga un seguimiento de aquí hacia atrás es cierto que no se ha hecho ningún seguimiento de la cooperativa pero sí creemos necesario que se haga un seguimiento de si se cumplen o no esas condiciones que se han establecido en ese compromiso no solamente de esas condiciones sino también de que se cumplen los objetivos que establece el proyecto socioeducativo de esta cooperativa porque al fin y al cabo es lo principal por supuesto Izquierda Unida está a favor de esta contratación pero también queríamos hacer esta puntualización para tener un feedback de si realmente la prensa educativa que se está llevando a cabo es correcta o no está siendo correcta gracias Muchas gracias señor Fernández Sí, claro cualquier medida que signifique evaluar un servicio público por supuesto bienvenida pero ¿por qué solo a la guardería? porque no también lo de la dependencia MacroSat ¿por qué no evaluamos a MacroSat? y a todas aquellas empresas que prestan un servicio a la sociedad local a Linares y que trabajan para este ayuntamiento establezcase no hay ningún problema cuanto más indicadores de evaluación y más control y seguimiento haya además de los que ya existen que tienen que existir y tiene que haber memoria y tiene que haber informes todas esas cuestiones no creamos que esto no avasinamos o que es que no es así tampoco ahora que se quiere mejorar estupendo pero también se podía haber hecho hace 20 años 5, 10, 15, 20 años no solamente ahora si es que a los dioses lo que es de los dioses y a los césares lo que sea de los césares pero que se haga para todo el mundo no solamente para una cooperativa que además lleva trabajando en este ayuntamiento toda la vida otros son más recientes a lo mejor también hay que evaluarlo quiero decir que el control de satisfacción de servicio por supuesto y siempre con los filtros necesarios sin manipulaciones sin intoxicaciones y sobre todo sin intereses partidarios que siempre lo hay para utilizar tal o cual comentario tal o cual persona insatisfecha y que eso sea a bandera como una situación genérica o tónica cosa que sería totalmente injusta si así se hiciera muchas gracias señor Fernández creo que en esta propuesta que ha hecho el partido socialista que nos ha se ha unido el grupo municipal de izquierda unida que el grupo Linares primero le parece correcta nos vamos a encontrar todos lo que es la evaluación de este servicio y en cuanto a la propuesta de Linares primero por supuesto que podemos sentarnos a hablar de la evaluación de todos los servicios creo que el señor Serrano quería aportar algo muchas gracias señor presidente solamente indicarle a señor Fernández que yo evidentemente me estoy ahora refiriendo a lo que tenemos encima de la mesa no me estoy refiriendo a resto de los servicios cuando tengamos que litigar lo que es otra concesión pues directamente hablaremos de cómo se hace el seguimiento pero vamos que si se puede proponer para otro día precisamente los mecanismos de control de todas las licitaciones por mi parte estupendo vale si una corrección también un poco para que la ciudadanía también lo tenga claro que ha dicho el gasto del contrato el gasto el importe de lo que estamos aquí aprobando es un importe o el desarrollo de la prestación de servicios tres años de años prorrogables y asciende a la cantidad de 5.282.361,31 que por cierto no será cantidad fija porque entre otras cosas esto se cuando se hizo se elaboró se redactó el pliego de condiciones fue en el año 2015 y estamos en el año 2019 y entrará en vigor pues en su aprobación quiero decir que probablemente el precio es orientativo y habrá que revisarlo muchas gracias muchas gracias si les parece pasamos a votar conforme todos muchas gracias sección B actividad de control dar cuenta de la relación de decreto y resoluciones de la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada bueno pues se dan cuenta de los decretos que tienen su poder tanto en la relación como el decreto aparte de personación se da cuenta pasamos al siguiente punto punto número 8 moción del grupo municipal Linares I sobre apertura al completo de la residencia mixta de personas mayores de Linares geriátrico por Linares I quien va a hacer la intervención señor Fernández si esta es una moción que aunque Linares I se hace eco y se utiliza como cauce para llevarla a este pleno es algo que de alguna manera entendemos que va más allá de la no de la política sino de intereses partidarios o partidistas se trata precisamente de una situación que nos afecta a todos una situación social que todo el mundo tiene más cerca en su entorno más cercano en su entorno más lejano y si no la tuviera ahora la tendrá después y dice y nos hacemos eco de la moción que nos traslada la plataforma la plataforma en defensa de las personas de las pensiones y demás un grupo de personas delinarenses de hombres y mujeres que están defendiendo este tema y con el que todos los partidos políticos todas las formaciones y organizaciones políticas se han solidarizado por lo tanto entendemos que contamos con la solidaridad inicial al menos en esta moción de todos los grupos que componen esta corporación municipal por tanto la moción dice así textualmente el grupo municipal de linares primero se hace eco de la iniciativa planteada por la plataforma de linares del sistema público de pensiones como mero cauce e instrumento para hacer llegar al pleno de esta ciudad la siguiente proposición primero en linares se creó una residencia mixta para personas mayores con capacidad de alrededor de 500 plazas repartidas en dos edificios comunicados y llamados uno de válidos y otro de asistidos posteriormente como vemos y es el objeto de esta moción uno del edificio de válidos se invalida todavía no sabemos muy bien por qué aunque se han dado distintas versiones y nos gustaría que nos informaran de tal situación desde la administración competente que es la administración andaluza la que tiene la competencia de estos servicios de estos edificios y quien tiene la potestad para ello posteriormente hace más de 15 años se cerró el edificio destinado a válidos al parecer por problemas de cimentación para su reparación alrededor de 2011 se realizaron obras para solucionar dichos problemas y después se han rehabilitado dos plantas del edificio para adaptarlas a nuevas normativas pero el edificio continúa cerrado esto está ocasionando la pérdida de alrededor de 220 plazas públicas de personas mayores residentes con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y produciendo una lista de espera en algunos casos de dos años que es la media general de espera para cualquier persona que solicita los servicios que tiene que prestar en este caso la Junta de Andalucía con la consecuencia de situaciones por supuesto que ocasionan angustia y desprotección en las personas mayores así como sus entornos más cercanos familiares y amistades que tienen necesidad de asistencia y cuidados en una residencia y no pueden por tanto sufragar el coste de una plaza en una residencia privada de la zona que puede ser de 1.800 a 2.000 euros que se ha mencionado en puntos anteriores bueno yo creo que no hace falta cuál es el nivel medio de las pensiones de la mayoría de las personas que llegan a esa edad ¿no? ¿quién puede pagar una residencia a quien lo necesite porque anda desasistido porque no tiene familia porque los familiares están en Pernambuco y quién tiene esa media de 1.800 2.000 euros que necesita para ello para costear ese servicio para poder vivir y además no encontrarse no encontrárselo luego los bomberos la policía local porque algún vecino llama y dice que huele mal y que hace hay cierto olor y que hace una semana al menos que no ha visto a su vecino o vecina mayor que se encontraba cuando iba por el pan o no por lo tanto hemos tenido conocimiento siguiendo con el tema de que se realizó hace años por parte de personal técnico de la residencia un estudio para destinar esas plantas rehabilitadas de ese edificio a una unidad de cuidado intermedio y paliativo para la zona sanitaria norte de Jaén pero no se ha puesto en marcha y el edificio continúa cerrado no obstante el servicio de salud está enviando personas allí que deberían de estar en otro lugar y no allí ocupando determinadas plazas seguro que los que estamos aquí o lo ha oído o le ha pasado el caso o lo tiene muy cerca o le pasará porque nadie huye del avance de los años ni nosotros mismos ni individual ni familiar ni colectivamente la plataforma de linares en defensa del servicio público de pensiones tiene entre sus fines la lucha por la mejora en la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores especialmente en los últimos años de su vida que es cuando se sienten más vulnerables y necesitados de atención y cuidados es por lo que tras venir observando el largo periodo de cierre de este edificio con la consiguiente pérdida de plazas en la residencia pública de personas mayores está promoviendo una serie de acciones encaminadas a la apertura de este edificio y la creación de más plazas en residencias públicas en nuestra ciudad cuya representación la tenemos ahí con esa pancarta son muchos más como todos sabemos y se han producido determinadas manifestaciones tanto periódicas como manifestación hasta el propio recinto de la residencia mixta pensionista precisamente por esta plataforma en la que se han solidarizado distintos colectivos y distintas personas de Linares pero que siguen ahí realizando este trabajo y al mismo tiempo pues manifestándolo escenificándolo como es natural aquí para que todos lo tengamos en nuestra conciencia esto no es no es política si es política política de mayores pero no es partidario por lo tanto lo que trato de estimular es la conciencia de todos y todas las personas que estamos aquí ni más ni menos no hay más interés y esto debe ser una tarea colectiva y prioritaria por muchos motivos además de lo que se está legislado ¿no? porque además nos obliga una legislación y una normativa España y lo dice así porque España es un estado social y de derecho que ampara mediante la constitución en su artículo 50 la cobertura de estas necesidades de servicios sociales para las personas mayores haciendo la siguiente referencia así mismo y con independencia de las obligaciones familiares los poderes públicos promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas de salud vivienda, cultura y ocio también amparado en el estatuto de autonomía de Andalucía en su artículo 19 que dice las personas mayores tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía una protección y una atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual así como acceder a una atención gerontológica adecuada en el ámbito sanitario social y asistencial y a percibir prestaciones en los términos que establezcan las leyes por lo tanto es algo para quien gobernó para quien gobierna y quien vaya a gobernar no es algo que se le reproche a nadie pero que no se nos olvide esto por la cuenta que nos trae porque lo padeceremos todos quien no lo haya padecido ya lo estará padeciendo y si no lo padecerá después y creo que es algo prioritario y primordial de la política a futuro consideramos que no es un planteamiento partidario para nadie lo dicen así las plataformas y si es una herramienta legal para captar la voluntad sumatoria de los distintos grupos políticos que componen esta corporación municipal ese es el motivo es lo que los mueve y es el objetivo de esta presentación es por esto que también correspondería a los grupos políticos municipales velar y exigir el mantenimiento de los mismos servicios que anteriormente se venían prestando en la residencia mixta de personas mayores de Linares que nos están diciendo pues que sí que no es nuestra competencia pero que tenemos que presionar y llevar la iniciativa porque lo que ocurra en Linares a ver si unas cosas nos van a afectar y otras cosas no nos van a afectar sean de la competencia sean de la administración que sean si no escurrimos el bulto ni la responsabilidad y no echamos el trasero a otro lado nuestra obligación es velar por lo que ocurre aquí y si no reivindicarlo demandarlo se esté gobernando o no se esté gobernando y además por lo menos desde esta parte se ha predicado con el ejemplo por eso digo ni antes ni después esta es la tarea común ahora y para el futuro de todo el mundo y todos los que nos aceptamos aquí tenemos que hacerlo valer la situación actual de los mayores en nuestra sociedad por tanto y en cuanto a necesidad de demandas de atención hace vaticinar una estadística de futuro que debiera preocuparnos sobremanera y marcarnos la prioridad absoluta en nuestra gestión política para solucionar hoy y a futuro la grave situación existente y la que se avecina esto yo sé que claro cuando se tiene cierta edad pues quizás no se ve o no se está no se tiene el problema o no se tiene una afección porque cuando la gente es joven no piensa lo que va a pasar después y eso es un fenómeno que nos ha pasado de todos y conforme evoluciona y progresa la edad nuestras preocupaciones van evolucionando y por supuesto se van transformando pero la estadística actual es alarmante la actual la pirámide poblacional ha invertido totalmente de manera que de ahí está la preocupación de todas las organizaciones políticas y sociales con respecto a las pensiones ya es común en conversaciones coloquiales decir muchos se están diciendo me voy a jubilar ya porque como espero o prejubilar o voy a hacer me voy a coger a la iniciativa de la empresa porque no estoy seguro de que dentro de nada pueda cobrar una pensión a todo esto nuestros gobernantes nos han engañado hace poco ha habido una campaña de todos los partidos políticos un debate de todas las fuerzas políticas y todos han dicho medias verdades y nadie ha dicho la cruda realidad que si cuando interesa y se está en la oposición pero de la que no te haces eco cuando estás gobernando o en la posición de gobierno ¿acordáis aquello de los pactos de Toledo? y todo el mundo habla de Toledo Toledo además de ser una ciudad preciosa se llegó a un acuerdo que se lo han pasado por el forro todo y que en campaña electoral y en los debates que hemos podido ver dos el problema era quien había quedado mejor no quien había dicho la verdad y quien había puesto o había incidido con dedo en llaga donde están los verdaderos problemas de esta sociedad pero lo más ves quien estaba quien resultó mejor mejor valorado por los medios de comunicación los distintos presidentes que luego resultó haber un presidente y que no sabemos qué va a pasar lástima si no cobraran todo este tiempo estoy seguro que se había arreglado eso pero todo el mundo tendrá su nómina a mano porque como además siguen en funciones pues aquí no pasa nada y si no estoy seguro que se había resuelto ya lo de los gobiernos y todas esas cosas pero bueno eso es un panorama que hasta ahora mismo no nos interesa pero si es verdad que de esa acción de gobierno nacional de otras administraciones que son las que mayor competencia tienen en ello si estamos sometidos a las decisiones y por supuesto a la orientación de esas políticas sociales desde esas administraciones en materia de pensiones en materia como todos sabemos así que por todo lo expuesto la plataforma de Linares en defensa del sistema público de pensiones y el grupo municipal de Linares primero como presentante de la moción pero son ellos los que protagonizan y por supuesto quienes llevan la iniciativa nosotros somos meros comunicadores que meten a consideración del pleno los siguientes acuerdos que el excelentísimo ayuntamiento de Linares apoye la apertura total del segundo edificio de la residencia mixta de personas mayores que el excelentísimo ayuntamiento de Linares insta a la consejería de igualdad política social y conciliación de la junta de Andalucía al inicio de proceso informativo y posterior ejecución de la apertura total del centro referido a la mayor brevedad que en caso de que la junta de Andalucía destine este edificio a los fines sanitarios para la zona norte de Jaén que anteriormente hemos descrito el ayuntamiento de Linares demande la creación de plazas para personas mayores en residencia pública en otros edificios alternativos que pudiese haber en la ciudad y que el excelentísimo ayuntamiento de Linares realice cuantas gestiones sean precisas y un seguimiento directo ante los organismos públicos que correspondan para la consecución de los objetivos propuestos esto es lo que se pide a esta corporación municipal y por supuesto lo importante no es lo que aquí figura en un papel sino lo que a partir de ahora se haga que tengamos información exacta de que ha pasado con ese edificio y que por supuesto la iniciativa común el esfuerzo de todos los que aquí estamos vaya encaminado a que se rentabilice rendir he oído aquí la palabra rendir vamos a rendir vamos a rendir y vamos a que los espacios recursos que tienen otras administraciones en Linares se aprovechen ahí es donde se ve el rendimiento ahí es donde se ve la rentabilidad de lo que nos puedan pagar o no perfecto terminado por Izquierda Unida bueno nosotros obviamente vamos a dar el voto favorable a esta moción porque vamos nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con con estos temas temas sociales que que preocupan a la mayoría a la mayoría social no a los que pueden pagarse una prensión privada y demás y una y al final un unos cuidados en la tercera edad que sean que sean privados entonces pedimos pedimos que los demás grupos también la apoyen que la vemos una una moción sensata y que además sería sería bueno para la ciudad de Linares muchas gracias por Cilu Linares Miriam buenos días a todos y a todas las presentes en el pleno a los medios de comunicación y a los concejales y concejalas desde el grupo municipal de Cilu Linares nos alegramos de la presentación de esta moción puesto que como bien dicen este centro lleva más de 15 años cerrado y ahora pues parece que nos hemos acordado de un centro que que da un servicio y que ha dado un servicio bastante bueno y que además en su día fue el geriátrico más grande en Andalucía entonces pues la verdad que nos alegramos de que por lo menos se conozca que este centro está en Linares y la situación de este centro y de sus trabajadores quería comentar un poco cuál es la situación de esta zona también para que entendamos un poco lo de los problemas de cimentación y tal según la situación geológica y la topografía que hay en la zona son ancillas expansivas esto que quiere decir que el coeficiente de expansividad es muy alto por lo que sabemos un centímetro cúbico podría ser capaz de levantar hasta 10 kilos entonces es entendible que haya problemas de cimentación y que lo haya habido desde que se fundó este sitio además una zona de heladera por lo que los corrimientos de tierra pueden ser habituales lo digo para que entendamos por qué las estructuras a veces han podido estar dañadas y por qué han sido necesarios estos procedimientos de cimentación por otra parte queremos indicar que esta tarde tendremos una reunión con el delegado de igualdad política social y conciliación al cual le requeriremos un informe técnico sobre la seguridad estructural que este edificio tiene que tener porque quiero recordar que la seguridad estructural es algo muy importante cuando estamos hablando de un edificio que alrededor de 300 personas o más podrán estar diariamente entonces es bastante importante saber en qué estado se encuentra este edificio posteriormente a esta reunión con el delegado de igualdad política social y conciliación tendremos una reunión con la plataforma sobre el sistema público de pensiones para informar cuál es el estado de este edificio y así valorar cuáles son los siguientes pasos que debemos tomar muchas gracias perdón si gracias si te voy a dar la palabra ahora que estoy haciendo por ciudadanos gracias señor alcalde concejales y concejalas público desde nuestro grupo compartimos las preocupaciones de la plataforma de Linares en defensa del sistema público de pensiones de las que se ha hecho eco el grupo Linares I relativa a la calidad de vida a la salud y a los servicios y atenciones que reciben las personas mayores tal y como aparece en el texto de la moción nuestro ordenamiento jurídico recoge tales preocupaciones e insta a las diferentes administraciones a la prestación efectiva de dichos servicios Ciudadanos valora también positivamente que desde los diferentes grupos en este caso Linares I se presenten iniciativas de estas características en las que a buen seguro acabaremos alcanzando acuerdos beneficiosos para nuestros vecinos con todo antes de emitir un voto positivo nuestro grupo va a solicitar los informes a los que se hace referencia la moción así como cualquier otro documento oficial en el que se determine la idoneidad del edificio citado el estado de conservación y toda la información técnica necesaria por todo lo anterior sin oponernos a esta moción consideramos que en tanto no tengamos un informe exhaustivo debemos abstenernos por otra parte conscientes de la importancia de esta iniciativa ya se ha solicitado una reunión con el delegado de igualdad políticas sociales y conciliación para tratar el asunto con la profundidad y el rigor que requeriría una actuación de estas características gracias muchas gracias por el partido popular gracias señor alcalde más o menos en el mismo sentido que el portavoz de ciudadanos totalmente de acuerdo con la filosofía es verdad que podríamos pensar que es un edificio que está desaprovechado pero no está desaprovechado ahora es un edificio que lleva desaprovechado los últimos 15 años como muy bien decía la portavoz de CILU queremos saber en qué circunstancia está cuál es la viabilidad no se trata de proponer por proponer sino que sabemos en qué circunstancia ha estado cómo se puede volver a poner en funcionamiento más que nada por lo que se ha dicho ya que también por desgracia la población vamos envejeciendo todos eso es una obviedad y la ciudad de Linares también y es verdad también que las plazas privadas pues muy pocas personas se las pueden permitir pues porque valen una fortuna en definitiva hay que intentar entre todos remar a favor de que ese edificio se vuelva a abrir si es posible no lo sabemos si es posible sí que vengan aquí los informes técnicos competentes que ya se han pedido a la delegación oportuna y una vez que tengamos este conocimiento pues estaríamos encantados de apoyar la idea y llenar ese espacio de Linares de personas mayores de trabajadores y de todo tipo de personas vinculadas a esa actividad jardinero etcétera que sin duda contribuirían a generar empleo y mejor calidad de vida para nuestros mayores mientras tanto mientras que eso no se produzca mientras que no tengamos esos informes nosotros nos vamos a tener también fue el partido socialista gracias señor presidente bueno este el grupo municipal socialista va a votar favorable a esta moción no vamos a entrar en disputa porque tenemos que respetar los 100 días pero sí que es triste que esta moción no venga con todos los partidos representadas pero simplemente quiero hacer un llamamiento o una quiero pedirle a la concejala delegada de bienestar social la señora Martínez que convoque comisión o consejo local de mayores en el cual nos mantenga informados por este seguimiento que hoy se viene a llevar aquí a cabo a pleno gracias el señor Fernández por favor sí es que acabo de escuchar la frase y decía el señor Isaac dice sabemos cómo está en qué circunstancias está ya incluso lo de las arcillas expansivas lo sabemos porque ocurre precisamente estamos este pleno estamos sentados seguramente aquellos señores en sierra y los demás en campiña los de esta parte por la franja roja y blanca de tierra por eso lo sabemos sabemos lo que pasa con la carretera que baja la estación sabemos lo que pasa en Ibro y hasta la loma y todo lo que son las arcillas expansivas que no creo que no explican nada porque en fin eso ya tiene que haber informes técnicos geológicos de todas esas cuestiones de cualquier forma y siendo tres grupos esperarse a pronunciarse sencillamente con la voluntad hasta que reciban el informe pues no lo veo yo lo de rendir mucho ni la agilidad ni la operatividad se van a reunir ustedes con la delegación esta tarde estos lo saben desde hace tiempo ni siquiera la voluntad ni siquiera la actitud de voluntad de decir vamos a pelear por ese espacio para Linares ni siquiera para eso se mojan ustedes vamos a ver qué pasa y si no pues no nos pronunciamos porque no no sé a mí personalmente esa actitud como pueden ustedes comprender me colisiona un poco me choca un poco no es lo que pienso de cualquier forma y como tengo entendido y veo algún gesto por allí por parte de miembros de la plataforma que desean intervenir y como se lo arroga la legislación la normativa de pleno sobre los puntos del orden del día el poder pronunciarse no seré yo quien siga hablando de esto y si cedo mi turno ahora cuando lo considere esta presidencia a que lo hagan los representantes o el portavoz de la propia plataforma señor Oscar muchas gracias señor Fernández señor portavoz de la plataforma soy Antonio Martínez Lara un componente más de la plataforma de los pensionistas efectivamente nosotros aceptamos la invitación que nos hizo el grupo de Linares primero pero teníamos la voluntad de que esta moción fuera aprobada completamente por todos los grupos y además saben perfectamente a alguien se lo hicimos personalmente que inmediatamente en que estaba escrita la petición se le hizo llegar a todos los grupos creíamos que iba a ser una aprobación completa damos las gracias a quienes se han manifestado en ese sentido pero llamo la atención completamente que me parece que los grupos que se han abstenido o no han leído lo que decía la plataforma la petición o no han querido porque de las cuatro proposiciones se atiende también la posibilidad de la arcilla expansiva claro no se quiere leer lo que no se quiere leer y no se lee efectivamente ustedes van a tener una entrevista con la delegación territorial que atiende a igualdad y servicios sociales le anunciamos que esa delegación ya nos ha citado como consecuencia de nuestras movilizaciones efectivamente nosotros tenemos relación con respecto a las posibles incidencias que podía haber sobre las arcillas expansivas por supuesto que también hemos dicho que si allí se hicieron obras de restauración y teóricamente no hay un informe de que se mantenga ese peligro de todos modos no ponemos la mano en el fuego por nadie no la ponemos pero lo que ustedes si leen esta propuesta con el fondo de la cuestión a ustedes no le han hecho caso estoy refiriéndome especialmente a los tres grupos que sustentan esta alcaldía porque aquí se dice que el motivo principal de esta moción es el problema de que tenemos casi dos años de retraso a la hora de atender a las personas que tienen concedida la dependencia ustedes no tienen sensibilidad por eso porque además se dice que si esa instalación no pudiera ser que se haga una moción con respecto a que se agilice otra eso no lo han leído o por lo menos yo no lo he escuchado ustedes hablan siempre de buena fe pero a la hora de los pensionistas no se la encontramos entonces que quede aquí muy claro que esta plataforma estará dispuesta como siempre ha estado de informar a las autoridades para que se hagan sean conscientes de lo que aquí se ha explicado muy bien y que puedan tener en contacto un contacto fluido con este movimiento social que ha definido claramente sus planteamientos en ese sentido sepa esta corporación a la que yo doy la bienvenida porque han sido elegidos por el voto del linarense pero que también tendrán que escuchar a la calle a las fuerzas vivas que se mueven y que están reivindicando dignidad para los pensionistas de hoy y de pasar mañana gracias muchas gracias quedo a la disposición para ofrecer cuantas aclaraciones se me puedan pedir para que la votación que hagan ustedes la hagan completamente informado porque tengo la sensación de que no ha sido así hasta el momento muy bien muchas gracias Vera si por favor Funes gracias señor alcalde bueno en primer lugar decirle que a usted como representante de la plataforma del linaren defensa del sistema público de pensiones desde Ciudadanos nos solidarizamos como no puede ser de otra forma con sus reivindicaciones también decirle hacía alusión el señor Fernández a que a veces en política lo cómodo verdad lo cómodo es decir que sí haciendo alusión al pacto de Toledo etcétera como a veces desde la política se adoptan posturas que pueden parecer que son más cómodas de cara a los ciudadanos a nosotros nos parece que lo responsable por nuestra parte lo responsable no es decir que sí ahora sin tener todos los datos sino creo que en un ejercicio de responsabilidad importante por nuestra parte considero que es mejor y más responsable precisamente estudiar la documentación reunirnos con las personas de otras entidades de otras administraciones que son responsables en el tema y una vez que tengamos toda esa información recabada tomar una decisión a mí me parece que eso puede ser en principio menos entendible por los ciudadanos pero me parece que es mucho más responsable gracias bien procedemos a votar ah perdón perdón señor Fernández solamente por decir que es que lo ha dicho tan claramente el portavoz de la plataforma que es que pareciera que no se ha leído esto es eludir el compromiso le están pidiendo una voluntad una actitud de voluntad y lo que no quieren es mojarse eludir el compromiso sus tres grupos están eludiendo un compromiso de decir vamos a pelear por esto vamos a pelear por ese edificio que se supone está arreglado y ya está que es el único que le están pidiendo es eso y la información si ellos también se van a reunir con el delegado ustedes esta tarde mejor pues tenía que haberlo hecho ayer para hoy poder decir otra cosa y no eludir un compromiso no lo sé ustedes verán allá cada cual con su responsabilidad pero esto venía aquí y ustedes tienen esa moción desde que ellos la elaboraron probablemente antes que nosotros probablemente lo que pasa es que nosotros estuvimos en esa manifestación y le manifestamos esa manifestación que fue andando desde Santa Margarita hasta el geriátrico como lo conocemos coloquialmente y nos ofrecimos a traer esto aquí y lo único que se pide es una actitud una voluntad y a pelear por ello no vamos a ver qué pasa vamos a ver que nos dicen los informes a no mojarnos no comprometernos o lo peor a ver si vamos a poner un aprieto un compromiso a nuestros mayores de Jaén o de Sevilla por favor si aquí sabemos todos entender las cosas ni más ni menos y más y menos hemos estado aquí un tiempo y sabemos lo que es una actitud de demanda de reivindicación o no de todas formas bueno podemos continuar el pleno si ya se han ido los dos que tenían que ir si pero este era el último no, ya no nos aprieta tanto el tiempo no, ya no nos aprieta tanto el tiempo digo la constitución de la corporación por favor de la diputación señor Fernández podemos puedo seguir el uso de la palabra entonces simplemente por decirles y remarcarlo que esta es la voz de la ciudad es la voz de los pensionistas es la voz de vamos a lo nuestro ¿no? cada uno ya hemos tenido suficiente es que me han increpado hace un momento igual que antes yo le ruego señor Fernández que ha tenido una claridad positiva maravillosa y que no es necesario entrar en conflicto cada vez que se tome la palabra entonces por favor termine su intervención con respecto a este punto verá usted que no es conflicto ni no conflicto y le voy a decir una cosa lo cualquier 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 cosa que puede pasar ahí arriba lo digo porque he estado yo alguna vez sentado ahí arriba lo único que le digo es eso que para aquí se está pues para conflictos para pensamientos para los niños y para actitudes y lo único que le digo es que el equipo gobernante ahora mismo no quiere comprometerse con algo que es sencillamente una actitud una voluntad y un talante y hasta que si puede ser que tengamos los informes pronto genial eso es porque usted como todo el mundo sabe lo que está pasando con los mayores lo sabemos todos ¿no? y vamos a poner soluciones nosotros desde aquí seguro que le vamos a aportar a la alternativa algunas tenemos pensadas cuando se nos pregunte si se nos pregunta porque hasta ahora y en lo que ha venido a este pleno no se ha contado para nada con la oposición como aquí se ha dicho ni se cuenta la comisión de gobierno ni se cuenta vamos si de hecho me han liberado a mí a media sin yo saberlo o sea que fíjense ustedes si no han contado con nadie y es lo único que les digo lo que es relativo a sueldo se ha aprobado de inmediato lo primero que ha venido aquí y ahora una actitud un talante una voluntad para nuestros mayores una abstención que lo único que se pide es eso si lo único que quiero es poner los acentos sobre las guías nada más punto los puntos sobre las guías nada más nada más ni más ni menos que unas cosas se aprueban con mucha predisposición rapidez venga salario lo que vamos a cobrar cada uno y ahora simplemente y ahora simplemente decir oye que se informe y sumarse a una cosa que no cuesta nada ustedes se extienen y me llama poderosamente la atención y además y que no les pese porque si este es el primer pleno que tenemos la exposición de la opinión del sentir de lo que sea aquí es que estás dispuesto y se viene a escucharlo el tiempo que se amenesté y con las opiniones y los asturnos que se pidan porque puedo decir lo que estoy diciendo porque he predicado con el ejemplo ni más ni menos Muchas gracias señor Fernández antes de proceder a la votación una aclaración desde este momento quiero que la plataforma sepa que van a tener una reunión con la delegación porque este gobierno se ha encargado de que tengan esa reunión esta tarde nos vamos a reunir con el delegado y nos comprometemos desde este primer minuto a sentarnos al día siguiente con la plataforma a explicarle en qué situación está y posteriormente traeremos a este pleno una moción que no hace falta que traigamos nosotros que la puede traer otra vez Linares primero o quien consideren para que con la información debidamente contrastada podamos saber cuál es el mejor uso y cómo dar solución a las personas mayores porque esto no es un brindis al sol es dar soluciones y por favor vamos a votar muchas gracias por favor vamos a proceder a votar votos a favor votos en contra la propuesta la propuesta queda aprobada yo le puedo dar la palabra pero le acabo de decir que la propuesta está aprobada punto número 9 ruego y pregunte por Linares primero perdón por Izquierda Unida que van primeros ellos perdón bueno nosotros queríamos hacer una puntualización porque hemos visto lo de la celebración y la iniciativa del día de los abuelos y bueno a raíz de todo lo que estamos viendo en este pleno hemos considerado que esta esta iniciativa ha sido bastante desafortunada al menos por varios motivos que vamos a exponer a continuación el primero de ellos es porque vemos en esta iniciativa que se sigue perpetuando otra vez roles y estereotipos el que más evidente es es el del rol de cuidador o de cuidadora de nietos ya que todas las actividades que se plantean en esta iniciativa van exclusivamente dirigidas a los nietos desde la proyección de películas infantiles que no entendemos no entendemos esto hasta las exposiciones fotográficas tenemos que empezar a considerar a las personas mayores como personas autónomas que merecen un ocio dirigido a ellos no a los nietos el segundo punto importante es que volvemos otra vez a infantilizar a las personas mayores ya que las actividades que se han planteado son actividades de juegos o sea petanca el juego de las anillas la rayuela consideramos a las personas creemos que a las personas mayores les interesa le puede interesar otro tipo de actividades que no sean estas unas actividades culturales de calidad y diversificadas que lleguen a toda la población y que no exclusivamente no nos quedemos en la petanca ¿vale? por otro lado también algo bastante importante es que hemos echado en falta el enfoque de género dentro de esta iniciativa que no existe no existe desde el título el día de los abuelos hasta el cartel que podemos ver bueno pues podéis verlo en línea de 28 está el cartel con el bastón del abuelo y el ovillo de lana y las agujas para la abuelita ¿no? luego por otra parte no hay ninguna actividad con el enfoque de género dentro de esta iniciativa no hay talleres de salud sabiendo que las mujeres tienen un alto índice tienen más índice de patologías crónicas no hay ninguna actividad cultural con el enfoque de género o sea no existe nada el concejal de turismo decía que consideramos que si alguien se merece un día son los abuelos totalmente de acuerdo pero vamos allá no solamente se merecen un día se merecen una vida digna y se merecen pensiones dignas como lo que el portavoz de la plataforma de pensiones muy bien ha explicado el día ya existe el día 1 de octubre y es el día internacional de las personas mayores además ha sido un día muy de lucha pensamos de Izquierda Unida que tenemos que apoyar todas estas reivindicaciones que afectan a las personas mayores y sobre todo estas reivindicaciones que lleva a cabo la plataforma de pensiones si realmente queremos que vamos considero que si realmente estamos de acuerdo en mejorar su vida en mejorar y que tengan una vida más digna la voz de estas personas tiene que estar dentro de estas iniciativas y si estas iniciativas van dirigidas a personas mayores ¿por qué no? introducir sus reivindicaciones y sus voces que son totalmente claras dentro de dentro de estas iniciativas hay que visibilizar mucho más las luchas de los mayores y no adoptar una actitud paternalista hacia los mayores que la petanca está muy bien que las anillas están muy bien pero vamos a meter enfoque de género que también existen las abuelas y vamos a diversificar ese ocio simplemente gracias muchas gracias por Linares primero sí gracias señor alcalde simplemente recabar información sobre el proceso selectivo de los bomberos que parece ser han reclamado los siete bomberos de Linares ya que después de pasar todas las pruebas en el psicotécnico parece ser que todos han ido fuera y entonces pues claro llama un poco la atención que de Linares no ha quedado absolutamente nada y luego por otra parte preguntar también qué ha pasado con la partida presupuestaria que había para la feria de Linares en una reunión parece ser que había y ahora en una reunión mantenida con los distintos técnicos de la área financiera había partida suficiente y ahora parece ser que se le ha pegado una rebaja importante a la feria me gustaría saber qué es lo que ha pasado con eso gracias muchas gracias señora Cruz señor Paracios sí gracias buenos días señor alcalde en su discurso de investidura que no estaba preparado pero dijo venir con palabras de buena fe y de de buenas ideas para esta legislatura habló de abrir los brazos a todos los grupos políticos de esta corporación para que gobernáramos entre todos e hiciéramos mejor esta ciudad su primera actuación ha sido echarnos del de la junta de gobierno de este ayuntamiento es la primera vez que un alcalde echa a la oposición de la junta de gobierno no sé si esto está en la línea de esa apertura de brazos y de puerta a todos los grupos políticos de esta corporación nuestro ruego está en que no sé si esto lo puede rectificar o no desde luego se lo pedimos que lo haga pero desde luego que no sea la línea de gobierno que vayan a llevar de aquí hasta final de legislatura porque así es difícil que una ciudad pueda salir adelante son tres de concejales estamos de acuerdo que no tenemos mayoría en esa junta de gobierno pero la oposición está para algo si no sobraríamos todo aquí le daríamos la llave al ayuntamiento y cuatro años para gobernar no es así desde luego la democracia en este país gracias muchas gracias con respecto al tema de bomberos gracias señor alcalde muy buenas a todos los presentes medio de comunicación y al resto de compañeros y compañeras de la corporación municipal en relación a la pregunta a la consulta que realiza la señora Cruz es bueno que estas cosas se aireen se sepan es bueno es positivo sobre todo cuando todo discurre en la absoluta normalidad en uno de los distintos ejercicios que se realizan en la prueba de oposición libre a bombero conductor del ayuntamiento de Linares iniciada si no me equivoco en el último cuatrimestre del año pasado indicarle que efectivamente hay una resolución del tribunal en la que aproximadamente el 50% de los aspirantes quedan excluidos quiero indicarle que a pesar de que nos pueda parecer un alta ratio de exclusión si uno mira lo habitual en ese tipo de pruebas que yo no le puedo explicar exactamente en qué consisten porque por supuesto no la realizamos ningún miembro de la corporación la hacen tribunales especializados asistidos en este caso por dos especialistas psicólogas esa ratio de suspenso digamos está bastante por debajo de la media habitual en este tipo de procedimientos y también remitirle a la sede electrónica del ayuntamiento de Linares donde está el completo de las resoluciones que ha emitido ese tribunal y que y reitero en fin sobre todo para las personas que no estén tan relacionadas con los procesos administrativos que esas resoluciones la hacen los tribunales de oposiciones nunca miembros de la corporación ni del gobierno muchas gracias señor mendoza sí muchas gracias simplemente para contestar a izquierda unida y muy brevemente ha dicho usted respecto a esta nueva actividad de turismo que las actividades van dirigidas exclusivamente a los nietos me ha parecido entender como primer punto léase otra vez el programa léaselo porque lo que se busca es la relación de nietos y abuelos y se hacen cosas si a usted le parece que visitar un museo no es cultura o no es relación o no va dirigido a los abuelos porque en su segundo punto ha dicho que solo se han planteado juegos y que a los mayores les interesan actividades culturales pues si una actividad cultural no es que un nieto y un abuelo o una nieta y una abuela vayan juntos a conocer los museos de Linares si quiere luego me explica lo que es una actividad cultural y por último ha dicho también que se merecen los abuelos no solo un día sino más en eso estoy de acuerdo con usted pero le voy a decir una cosa hoy los abuelos y las abuelas de Linares tienen un día más que hace dos días gracias señora justicia hola muy buenas tardes en relación a la modificación de crédito que estaba prevista para hacer frente a los gastos de la feria conviene que a partir de ahora en este ayuntamiento se hable de cuestiones económicas con conocimiento de causa modificación de crédito no es lo mismo que partida presupuestaria el presupuesto de festejo tenía un déficit muy importante por lo tanto la modificación de crédito que obligatoriamente tenemos que hacer para tenemos que desarrollar para hacer frente a los gastos que atañen a la feria de Linares la hemos moderado porque estamos con presupuesto prorrogado y existen otras muchas necesidades en materia de modificación de crédito ya que la cuestión de haber encontrado un déficit en alguna de las delegaciones de este ayuntamiento no es única en el ámbito del área de festejo muchas gracias señora Cruz sí gracias por la aclaración pero efectivamente se hizo eso lo sabemos perfectamente porque de hecho en las reuniones está aquí el señor secretario general y la señora interventora en funciones se dijo de hacer una modificación presupuestaria y si había para hacer esa modificación presupuestaria van a tener que hacer una modificación presupuestaria para subirse los sueldos no lo olvide pero en cambio vamos a quitar por ejemplo el concierto gratuito que había para todo el mundo que vale bastante menos va a haber gente que como no tiene esos sueldos no van a poder disfrutar de ningún concierto simplemente apelo a lo que apelé al principio sensibilidad con la gente de Linares que está atravesando situaciones difíciles que por lo menos la feria un día un día de feria puedan tener disfrutando como el resto de sus ciudadanos y ciudadanas de todos los forasteros y forasteras que ven muchas gracias muchas gracias señora justicia señora Cruz este equipo de gobierno viene a este ayuntamiento a trabajar no hacer política con la cuestión económica de este ayuntamiento vale no queremos no queremos hacer un uso político de la situación presupuestaria a la que se enfrenta hasta el 31 de diciembre de este año este ayuntamiento y no voy a seguir entrando en batalla con usted en ese sentido muchas gracias por favor con respecto a que tema señor Fernández este en concreto es que he oído que el equipo de gobierno viene a trabajar al ayuntamiento y los demás que hemos hecho es que la reunión que está diciendo la señora Cruz estaban miembros de su equipo de gobierno estaba la señora que se ha ido señora esa estaba el señor Roldán estaba el señor Pris donde se habló de una modificación de crédito y luego anteriormente a esa reunión además en concreto estaba el secretario que lo tiene usted a su derecha y la interventora accidental que también lo tiene usted a su izquierda junto con la de renta la persona responsable de renta con la tesorera y la responsable de recursos humanos donde hubo una reunión y se habilitó para esa modificación porque de verdad que no confundimos nosotros sabemos lo que es un presupuesto la partida presupuestaria el crédito de verdad señora justicia que lo sabemos palabrita del niño Jesús que lo sabemos eso de verdad y hemos venido todos a trabajar aquí pero que no venimos a tergiversar la verdad y esa reunión se produjo y lo único que invito es que los que estaban presentes pues que digan que pasó ahora si se quiere recortar la feria y decir no es que no me ha encontrado es que tal no la feria estaba perfectamente para que se celebraran todas 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 las actividades el jazz ese concierto todas con una modificación presupuestaria que luego se hizo además sobrando incluso que no se llega a materializar y luego ustedes la recuerdan por criterio que sea pero no digan lo que no es y eso es una verdad que hay aquí testigo además por cierto aquella reunión se grabó así que tiramos de la grabación y a ver los que callan porque callan pero hombre pues si es que eso es una evidencia que lo único que decimos es eso y ya está si ahora hay otros intereses o otros motivos por los que se modifica esa porque hay otras donde echar el dinero en lugar de la feria pues me parece muy bien pero es que aquí hay que hacer modificaciones de crédito todo el año desde el primer día que se apruebe y además se lo digo a futuro el día que ustedes aprueben aquí un presupuesto al día siguiente tienen que estar modificándolo seguro si usted si no vamos a poner pega a una modificación porque sabemos lo que es un presupuesto claro que sí pero luego los criterios políticos los han aplicado ustedes y la feria se iba a hacer tal cual y cualquier recorte que tenga la feria incluida esa actuación para todos los públicos gratuita pues porque ustedes lo han aplicado con su criterio o sea aquí en la grabación que se grabó como ustedes saben por un funcionario municipal esa reunión más la reunión que hubo con todos los jefes de servicio para que se habilitara esa partida presupuestaria para dotar de liquidez liquidez y dar crédito a esa modificación que se pretendía hacer para la feria como aquí pasa con muchas áreas y con todo hay que modificar constantemente el presupuesto que es claro el mismo si es renovado si es prorrogado el mismo ahora la gusta de otros y darán prioridad a unas cosas o a otras a las que sean y seguro que en diciembre ni siquiera en diciembre al día siguiente pues a lo que han previsto que no es así por circunstancias que sean las que sean y eso lo sabemos los que hemos estado aquí pues tendrá que modificarlo claro que sí bueno muchas gracias señor Fernández ha quedado clarísimo se levanta la sesión yo quiero intervenir porque hacíamos en este papel se han quedado ustedes en la segunda proposición no han leído ni la tercera ni la cuarta que no era excluyente de la anterior han dicho además que han pedido ustedes una reunión y que van a mediar por nosotros bien bien bueno bien bueno bien gracias esa buena intención pero tenemos datos suficientes para pensar que esa reunión se iba a celebrar fundamentalmente porque allí se pusieron 500 personas delante de lo que es esa institución se nos ha dicho también aquí que hay una serie de imponderables y esos imponderables los venimos resolviendo los jubilados porque los jubilados somos jubilados de nuestro trabajo pero seguimos siendo ciudadanos que queremos que se nos respeten nuestros derechos y cuando las autoridades no las reconocen en la calle hemos demostrado que le obligamos a reconocerlo el 025 que nos subían en determinado momento tuvieron que cambiarlo el gobierno del señor Rajoy ya ha intervenido como portavoz de la plataforma por favor ha intervenido como portavoz de la plataforma muchas gracias en principio a todos los presentes hay una cuestión de que la plataforma el mismo día que hicimos la manifestación entregamos un documento allí en el centro para el delegado territorial el 17 de junio nos contestó a los 10 días que ya la tenemos ya no es que la hemos pedido ahora como ustedes la van a pedir o la han pedido nosotros ya la tenemos confirmada y digo una cuestión cada uno obra según su conciencia porque la cuestión de política es cuestión de ideología y cada uno defiende lo que quiere uno lo público y otro lo privado yo no me he puesto aquí porque parece que desde que haya bancada está más lejos y no oye sin micrófono y aquí no me oye ni con micrófono muchas gracias buenos días como ciudadanos y vecinos de Linares pues quiero decir lo que siento en este momento y creo que el 90% de mis vecinos de nuestros paisanos están avergonzados con los hábitos esta mañana que hoy se los explico nosotros los ciudadanos las bases cuando hemos visto que el primer punto del día trata de repartir los puestos de los cargos de administración y el segundo punto del día trata de la subida de dinero del suerdo de los concejales y del equipo de gobierno nos sentimos avergonzados con todos los problemas que existen en Linares y entonces me gustaría saber dos cosas si cuando presentaron su programa para presentarse para el ayuntamiento había algún punto donde decía esa subida de suerdo y la sorpresa nuestra es que llevamos cinco años cinco años las 522 viviendas para que reparen un equipo de bombas que manda la vecina ¿cuánto tiempo ha dicho que lleva? ¿cuánto tiempo ha dicho que lleva? cinco años lo digo porque nosotros llevamos 20 días ya 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 no ya 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 no que llevamos 20 días pero ahora quiero que usted y punto dos y le voy a contestar no hay más gasto para el ayuntamiento de Linares que le quede clarísimo la única modificación de crédito que se hace es porque hay que incluir un nuevo partido en esta corporación que tiene el mismo derecho que los demás a tener personal liberado y a tener auxiliar eso es lo que hace que haya una modificación de crédito lo único el resto no hay mayor gasto y no lo vamos a estar repitiendo 17 veces no hay mayor gasto que en la anterior corporación y por favor con esto vamos a terminar lo de el problema que usted tiene de hace 5 años pues trataremos de resolverlo no en 20 días pero verá como tratamos de resolverlo si en 5 años no se lo han resuelto verá como este equipo de gobierno va a poner toda la carne en el asador para resolverlo muchísimas gracias bueno pues muchas gracias si se lo diré yo a mis vecinos de que tienen dinero para subirse el suerdo y no tienen dinero para pagar le vuelvo a repetir lo del dinero muchas gracias